Sácalo a bailar mami, sácalo a bailar Sentémonos a pensar, la vida es de continuar Teniendo amor donde no hay, y viviendo una sinceridad Es cierto, se debe admitir, el mundo está lleno de maldad Seguro Pero al estudiar la situación, entraremos en razón Y ya verán, como nuestro borrigua se levanta Cuando descanse te hablaré, de un algo extraño Y vida mía te diré, mi desengaño Cuando descanse te hablaré, de un algo extraño Y vida mía te diré, mi desengaño Cuando descanse te hablaré, de un algo extraño Y vida mía te diré, mi desengaño Hay que vivir el momento, que nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo, todito quedó olvidado Y vida mía te diré, mi desengaño Cuando descanse te hablaré, de un algo extraño Y vida mía te diré, mi desengaño Pero recuerdo que dijiste, mi desengaño Pero recuerdo que dijiste que me querías, que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido, que eso era mentira Tuya, mentira tuya son Cuando descanse te hablaré, de un algo extraño Háblame mi amor Y vida mía te diré, mi desengaño Música Música Cuando descanse te hablaré, de un algo extraño Y vida mía te diré, mi desengaño Y cuando nadie escuche, mi cancion ella vieja De atenderé mi camino, en el pueblo de Adillo Y allí moriré, y entonces Cuando descanse te hablaré, de un algo extraño Ya Nicolás yo no dejo que estaría Música ¡Despierta, origua!